¿Cómo andan primos? ¿Cómo andan? Me ando preparando con un cafeño para empezar a grabar el video de hoy Y estamos para presentar esta bebé Le damos las gracias una vez más a All Powers Chica Cabe en la mano para que tenga una referencia Mantengo cargando mi iPad Y uso mi computadora como la estoy usando Me va a durar 3.4 horas ¿Este no? ¿O no lo admiro? No, no, no tiene Bueno, digamos que la van a poner acostado Y la neta quiero agradecerles Todo el apoyo que me dan Regalándoles esta ¿Cómo andan primos? ¿Cómo andan? Me ando preparando con un cafeño para empezar a grabar el video de hoy A ver, un rocachino Primo, nos dirigimos a la Presuki Ya saben que es mi centro de grabación Les voy a presentar una pila nueva que me mandaron La compañía All Powers Esta es una práctica Es una chiquita Más chiquita que la que me han mandado todas las marcas Incluyendo ellos que me han mandado dos Esa es la tercera Lo cual les agradezco mucho Así que voy a presentarles esta nueva pilita Que es Yo pienso que para creadores de contenido como yo Que andan en el cerro grabando Y que de repente ocupan un powerbank confiable y ligero Está especial Así que sin nada más primos Mi nombre es Cian Rentería Creador de contenido 4x4 Los invito a que se suscriban Me dejen un like, un comentario Y sin nada más que decirles Arrancamos con el video Pienos Chau Que tal amigos Como se la están pasando plebones Estamos aquí en la presa de Tijuana Están a punto de inaugurar el parque Esperanto Este domingo 26 de domingo lo van a inaugurar primos Y estamos para presentar esta bebé Le damos gracias una vez más a All Powers Que nos ha mandado estas pilas Esta fue la primera Luego esta Y esta es la más nueva Vamos a hacer el unboxing Para que vean lo que trae Les voy a decir los detalles Que están acá atrás Miren Es una pila como estas Pero mucha más chica Esa es la 600 Esa es la 700 Y esa es la 200 Mucho más portable Más morrita Esta pila para mí Les cae perfecto A las personas como yo Que son creadores de contenido Que andan en el cerro Que andan en lugares remotos Porque está muy práctica Muy chiquita Y ahorita la van a ver Tiene una capacidad De 41,600 mAh Para que se den una idea Un celular Tiene una pila De 3,500 O 3,000 Entonces eso quiere decir Que puede encargar Alrededor de 15 veces Un celular Con esta pila Puede levantar una laptop Puede levantar un televisor Obviamente por no tanto tiempo Que con estas Pero les hace el paro Digamos que quieren venir Un día como aquí Ahorita está muy de moda Lo de trabajar de home office De trabajar desde su casa Y se ocupa en durar Unas cuantas horas Con su laptop conectada O no sé Un celular O lo que sea Ahorita la vamos a poner A prueba para que vean Pues esta pila Les queda perfecta Y pues sin nada más que decir La vamos a abrir Está rota la caja Porque ya la usamos Nos fuimos sacarleando Por México No sé si ya vieron los videos Y esta pila Nos sirvió para cargar Celulares a todos El Eric El Aldo La Ana Yo El Romo Todos estaban cargando Celulares con esta pila Y pues sin esta pilita No hubiera sido posible Grabarles tantas horas de videos Pues viene así Muy práctica Su fomcito La vamos a poner aquí abajo Para que no se vuele Miren Viene su cargador Que es un cargador Muy genérico Convencional Para su casa Aquí está la entrada No nada del otro mundo Viene con su manualito Que es este Que pues aquí dice Las recomendaciones Viene en varios idiomas Viene como la uses Que no hagas Que lo básico ya saben Si la van a usar No la estén usando Bajo el sol Que es lo único Que es como dañino Para ellas Pero pueden usarlas Mientras las cargan Vamos a abrirla Y miren Esta es Su pilita Y aquí dice el peso Déjale les digo Cuanto pesa Pesa 1.4 kilos Dejan hago la caja Dejan la caja Para un lado Vamos a ponerla aquí abajo Y miren Esta chica Cabe en la mano Para que tenga una referencia A mi mano No tengo las manos muy grandes Pero eso es todo lo que van a encontrar A comparación de esta y de esta Pues fíjense Es mucho más portable Y es muy capaz De este lado van a encontrar Disipadores de calor De los dos lados Aquí arriba Tienen una conexión inalámbrica Para los que tienen celulares Con carga inalámbrica Les va a dar 5 voltios No es mucho Pero es suficiente Si ustedes van a poner el celular Y se van a poder hacer otra cosa Pues van a poder cargar el celular Inalámbricamente De este lado Van a tener la entrada tipo C Y van a tener la entrada Para cargarla Y los botones Para activar las corrientes De enfrente Tienen El enchufe como si fuera de su casa Que es este Tienen la pantallita Que les va a indicar La pila que le queda Y otros datos Y tienen dos puertos De USB Carga rápida Miren Vamos a prender la pantallita Para que la miren Ahí está prendida Dice ahí Lo que tiene de pila Lo que le están consumiendo Y lo que le está entrando Porque Esta pila Aunque no lo crean Puede ser cargada Con un panel solar Al igual que estas dos pilas Por eso está esta cajita abajo Entonces vamos a apagarla Está al 99 93% ahorita La apagan Y vamos a hacer El unboxing Del panel solar Este panel solar Es de una capacidad De 100 watts Súper prácticos Primos Miren 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 su cajita De De cartoncini Vamos a ponerla Aquí abajo Siento Me siento como neni 100 yo Miren Que bonito Está chico Pequeño Compacto Como una mochilita Y aquí adentro Y aquí adentro Hay un panel solar Primos Aunque este No lo crean Se destapa con velcro Se abre Y aquí está el panel solar Pero le calculamos mal Y como pueden ver El día de hoy Está nublado Por lo tanto Pues no podemos usarlo Siempre batallo Para volverlos a poner Como estaban Ahí está Pero igual Les voy a enseñar Cómo se conecta Ahorita Entonces Eso es todo Lo del unboxing Primos Aquí está la pilita Aquí está Aquí está el panel solar Vamos a ponerlo a prueba Para que vean Lo que le pueden conectar Y de la forma Que lo pueden usar Pues supongamos Que quieren cargar Su laptop Que tienen un iPad Algo así Simplemente La prenden Y ahí va a empezar A cargar Miren Ya está cargando Dice que la laptop Y el iPad Están jalando 11 watts Actualmente La laptop Como está cargada Al 100% Creo que no está jalando Nada Y Acá a la orilla Tienen Como que para activarlos Si quieren activar El AC Vamos a apretar este Ah perdón Es que no me he perdido El AC Boom Ya prendió La corriente DC Que es esta Y el tipo C De este lado Está consumiendo 11 Y la corriente DC Que es esta Está consumiendo 17 Entonces Actualmente Tenemos un 93% De pila Y si yo Mantengo cargando Mi iPad Y uso mi computadora Como la estoy usando Me va a durar 3.4 horas Entonces obviamente Le pueden conectar Más cosas Acá está el otro cable De tipo C Y acá está Otra entrada De tipo C Que pudiera agregar Otros dispositivos Como otro celular Mis pilas del dron O muchas cosas más Ahora como no hay sol El panel solar No va a funcionar Igual lo voy a poner Pero vamos a simular Que una pila de estas Está cargando Esta al mismo tiempo Que esta está Dando la energía A estas Como si estuviera El panel solar conectado Para que vean Que ahorita Se va a activar El de arriba Que es El indicador De lo que le está Entrando a esta pila Lo que le está Entrando a esta pila Miren Miren amigos Ahora con esta Estamos dándole Energía a esta Y ahora aquí dice Que está gastando 11 Y le están Entrando 40 Entonces Dice que nos va a dar 7.1 Ahora subió Entonces Pues nunca nos la vamos a acabar ¿No? Porque está con la mitad Ahora eso es solamente Un ejemplo Para que vean Que al mismo tiempo Que la cargan Pueden usarla Como si estuviera Usando el panel Vamos a poner El panel Para que vean lo fácil Que es No es tecnología Del otro mundo Son simples conexiones físicas Adentro del panel Van a venir Esos adaptadores Por si ocupan cargar Algo diferente Que no sea esto También pueden hacerlo Viene con esos Que son como para anclar Para anclar Bueno Son unas argollitas Que me imagino Que si hace mucho viento Sirven para poner Unas estacas Y anclar el panel O tal vez Amarrarlo al techo Que es mi idea Que yo tengo Mi idea es Ponerle uno De estos generadores A mi camioneta Adentro Y en el techo Poner un panel Tengo tres paneles Entonces Para hacerme overland Primos El overland Me respira en la nuca Miren Este es el cable De conexión A ver Vamos a ver Que tan largo está Vamos a ver Que si está cortin Vamos a ver Si de casualidad Logramos agarrar corriente Aunque esté nublado No creo No creo Que dicen que Que el sol quema Más así Bueno si Es como un metro Un metro y medio Más o menos Vamos a conectar Este va aquí A huevo Y este va aquí Oh miren No había mirado El panel solar También tiene Para cargar Miren Tienen Dos tipos Dos tipos USB Y un tipo C Directamente de aquí Entonces Duplicarían Los puertos de carga Con el panel solar Que curada eh No lo había mirado Pero bueno Este se va a conectar Bueno el cable Lo vamos a conectar Al final Vamos a abrirlo Y Aquí está No tiene patitas este Así que supongo Que nada más Va hacia arriba Así Vamos a poner el revés No le veo patitas Pero el chiste es Que el panel Tiene que estar Direccionado Al sol Ok Hay otros paneles Que si tienen patitas Este no O no las miro No, no lo tiene No tiene Bueno Digamos que la van a poner Acostado En una superficie Donde le está pegando Eso directamente Mientras Más fuerte Este el sol O mientras El ángulo Sea mejor Más va a cargar Entonces La única conexión Es conectar este Aquí ¿Fuera al revés? Espérame Si es al revés Este va aquí El que tiene la punta amarilla Va acá en la pila Ya me equivoqué Y listo Ahí en teoría Ya se hizo la conexión Y vamos a ver Si estamos agarrando Si miren Aunque el sol Este así Aunque este nublado Aunque este nublado Estamos agarrando 5 voltios Del sol Miren No es mentira Déjenme hago para allá 5 6 voltios 6 voltios Del sol Aún así Que este nublado Eso quiere decir Que aunque este nublado Nos da para cargar un celular Miren No los estoy choreando 7 voltios Miren donde dice input Arriba Está agarrando 7 voltios Del sol Aunque este nublado Pensé que no se iba a poder Primos Hemos triunfado Y así de fácil Así de fácil Es Así de fácil Es instalar O conectar El panel solar Primos Así de fácil Y ahora viene lo bueno Vengo Con la dinámica Primos La dinámica Para que se ganen La All Power 600 Llegamos al final Del video Primos Y La neta Les quiero agradecer Un chingo Por todo el apoyo Que le dan al canal Le han dado Desde el día 1 Todos los que me siguen Desde antes Desde que tienen Las páginas de la presa Pues saben la neta Que Que si tengo rato En esto Tengo rato Picándole 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 Ahí va Poco a poquito Creciendo Poco a poquito Pegando Es un contenido Primos La neta Nada fácil de crecer Nada fácil de crecer Porque es un nicho pequeño Nosotros pensamos Que somos un chingo De jiperos Porque nos conocemos Pero la neta No está pelada Y la neta Quiero agradecerles Todo el apoyo Que me dan Regalándoles esta Esta es la All Power 600 Como les dije Al principio Y la voy A regalar Lo único Que tienen que hacer Son tres cosas Seguirme en Instagram Suscribirte a mi canal De YouTube Y hacer un comentario En este video Van a comentar Sayan Quiero mi pila siniestra El comentario En YouTube Que tenga más likes Gana Así de fácil Compartir el video Seguirme en Instagram Igual Offroad Tijuana Y comentar aquí Sayan Quiero mi pila siniestra Esta vez No va a ser rifa Va a ser Competencia Así que Díganle a la gente A sus amigos Que vengan Van a ver el video Le den like A su comentario Y vamos a darle Hoy es viernes De aquí Al otro viernes El que tenga Más likes En su comentario Es el ganador Así que tienen exactamente Una semana Primos Una semana Aclaro Las únicas reglas Es que tienen que estar En México Para que yo pueda enviárselas Envíos a todo México Yo les voy a enviar Esta pila Totalmente gratis Es una pila Muy capaz Tiene aplicación Tiene carga inalámbrica Todos estos puertos Si no han visto Todo lo que puede hacer Esta pila Chequenla También tengo un video De esta Se llama Allpowers 700 Es 600 Esta es la 700 Y esta es la 200 Entonces Quien quiera ganársela Solamente tiene que estar En México Seguir esa dinámica Y el que tenga Más likes Se la lleva Totalmente gratis Esta nuevecita Primos No he usado Como unas tres veces Que se dio la luz En mi casa Nada más Y de ahí en fuera Está totalmente nueva Les quiero agradecer Y eso es una forma De regresarles un poco Lo que me dan ustedes Porque todo esto Que me patrocinan Todo eso que me mandan Todo lo que ustedes hacen Hace posible Todo lo que yo hago La neta Sin ustedes No fuera fácil No fuera fácil Porque Esto de crear contenido 4x4 Créanme que es más El gasto Que lo que me llega A veces iba bien A veces iba mal Pero lo hago de corazón Perros La neta Para los que me conocen Desde el inicio Saben que yo amo El 4x4 Yo amo este deporte Amo la gente Que me ha dado Amo a toda la gente Que he conocido Me ha tenido Me ha traído Muchas cosas Muy bonitas Así Experiencias Ni se diga Quebradas Tampoco Pero ya vamos Poco a poco Plebes Y la neta Pues hasta ahí Que dejamos este video Mi nombre es Sean Rentería Creador de contenido 4x4 Aquí de Tijuana Y pues nada Les digo Déjenme un like O un dislike O un comentario Cuáles tienen ustedes Les gustó O no les gustó Yo les recomiendo Mucho esta primos Porque está muy práctica Yo la voy a traer En una mochilita Con mis cables Cargando mi celular Cuando andan las rutas Esa es mi idea De esta La neta Muchas gracias También A All Powers Por rifarse Con todo esto Esperamos Y sigamos Trabajando juntos Espero les guste Mi contenido Y hasta la próxima Primos Nos vemos Adiós Trabajando juntos 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video